¡Ey! ¿Qué? Vamos, realmente, en directo en el próximo episodio que será el miércoles, ¿vale? Miércoles a las 6, hora española, es la hora de siempre de los directos, ¿vale? Para el resto de países Y nada, vamos a comenzar, ¿vale? Tenemos una Copa América muy interesante con Estados Unidos Vamos a ver la plantilla de Estados Unidos Vamos a ver qué equipos hay en esta Copa América Qué grupo tenemos Y vamos a analizar todo un poco Así que nada, vamos a comenzar Tenemos aquí esta Copa América Sabéis que hay tres grupos En los cuales pasan Los dos primeros Y pasan dos de los tres terceros, ¿vale? Los dos mejores terceros También pasan a los cuartos de final De esta Copa América Tenemos en el grupo A Un grupo con Colombia, Uruguay, México Y Perú Tenemos a Colombia que ya ha ganado su primera jornada Y por la que yo apuesto Yo apuesto porque pasará Colombia Apuesto porque pasará Bueno, entre Uruguay y México La verdad es que va a estar bastante disputado De hecho han empatado entre ellas Así que va a depender un poco ahí del factor casa Y de lo que puede hacer cada uno Pero entre Uruguay y México va a estar Igualmente pueden pasar las dos Como he dicho pasan los dos mejores terceros Así que podría pasar Uruguay Y podría pasar México Sin ningún tipo de problema En el grupo B que tenemos Tenemos a Brasil, Chile, Ecuador y Bolivia Apuesto porque pasará Brasil Evidentemente Y creo que Chile también puede conseguir el pase Como tercera Si es que se clasifica la de este grupo Ecuador yo creo que podría estar por ahí Aunque Bolivia tiene dos partidos en casa, ¿eh? Ojo Bolivia Y por último tenemos el grupo C Nuestro grupo Donde tenemos a Argentina Tenemos a Venezuela Tenemos a Paraguay Estamos nosotros con la selección De Estados Unidos Entiendo que va a pasar a Argentina Entiendo que va a pasar nosotros, ¿vale? Y supongo que Paraguay Yo creo que como tercera selección Podría colarse por ahí Ya veis por ahí El calendario Y veis que hemos tenido suerte, ¿vale? Son tres partidos Y hemos tenido la suerte De que dos de los tres partidos Los tenemos en casa El primero contra Venezuela El segundo contra Argentina Y el último que será fuera Contra Paraguay Este es nuestro grupo Esta es la Copa América Vamos a ver Qué nos separa Esta gran competición Creo que además Es la primera Copa América De esta serie Sí, si no me equivoco, sí Aquí tenemos La selección de Estados Unidos Tenemos A Estefan en la portería Tenemos a Jetling Miazga Brooks Y Robinson En defensa Adams McKinney Y Acosta En el medio Y arriba Carleton Weah Y nuestro líder Y el jugador al que nos agarramos Para hacer algo en esta Copa América Que es Ni más ni menos que Christian Pulisic 88 de media La verdad y sinceramente Me he encontrado una selección Bastante mejor de lo que esperaba Esperaba una selección peor Pero tío Más o menos están todos ahí En torno a 80 de media Y además tiene Además tiene a jugadores Que destacan, ¿no? Tiene a Pulisic Por supuesto 88 de media Y después tiene también Por ahí a McKinney con 84 Y tiene a Brooks con 85, ¿eh? Una selección Interesante La verdad Bastante interesante Esta selección de Estados Unidos Y creo que vamos a poder llegar Cuartos Semifinales Yo creo que puede Puede estar bastante bien Con esta selección No sé cuál es el objetivo ¿Se puede mirar el objetivo en algún sitio? No, no tengo claro Que se pueda mirar La verdad No, no, no Creo que no se puede mirar En ningún sitio En fin, da igual Intentaremos llegar lo más lejos posible Y ya está Estos son los suplentes Con Amide la portería Cannon, Parker Carter, Vickers Y Acosta en defensa Darkin, Canoos Y Roland en el medio Y arriba Arriola Sayef Y Sargent Son los jugadores Que tenemos Hay un tercer portero Tampoco lo vamos a hacer En mucho caso Y quería enseñaros una cosa Vale, quería enseñaros una cosa Con el Madrid Antes de nada Nos comemos todos los bugs Tío, en este canal Nos comemos todos los bugs De FIFA 19 De la historia de Mono Carrera De verdad Os voy a enseñar una cosa Tenemos 52 jugadores en plantilla ¿Verdad? Vale, de los 52 Tenemos 51 en plantilla Y uno cedido Vale, uno cedido Que conseguimos ceder En la temporada anterior ¿Vale? Antes de acabar la temporada Ya estaba cedido Ese jugador es Sandoval ¿Me puede explicar alguien Qué le pasa a Sandoval? Aparece con 66 en media ¿Vale? Hasta ahí todo bien Supongo que es la media Con la que lo cedí No recuerdo Pero sí Vamos a pensar que sí El problema con Sandoval Surge cuando pone Delante Bueno, delante no Encima de su media Un más 67 Como si hubiese subido 67 puntos de media Vamos a ver ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo ha subido 67 puntos de media Un jugador que tiene 66? Ni idea Y después si os vais al estado Te pone En busca de un nuevo club Y pone Cedido Al agentes libres ¿Qué es esto? En serio ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Por qué? ¿Por qué se buguea tanto? ¿Por qué se buguea tanto esta mierda? El jugador Ahora mismo está En agentes libres Está cedido Al agentes libres ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas, tío? No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué motivo? ¿Por qué motivo Ha pasado esto? ¿Cuál es la explicación Para esto? Pues yo no la sé Si alguien la sabe Que me la deje en comentarios Pero es que nos comemos Todos los bugs De este juego De verdad Es que es impresionante Es completamente Impresionante La cosa es que Si yo me voy a recuperar El jugador Me dice que tengo La plantilla completa Y no tengo la plantilla completa Tengo 52 jugadores La plantilla completa Sería si tuviese 53 No tengo 53 De hecho No puedo llegar a tener 53 Tengo 52 Que es el límite Y sí La plantilla está completa Pero está completa Contando a este jugador Es decir Yo a este jugador Lo podría recuperar En condiciones normales Pero claro Como se ha bugueado aquí Con lo cedido Al agentes libres Pues a ver Tenemos un mensaje Creo de la cesión De este jugador Vamos a ver A qué equipo Lo hemos cedido Sí, sí Hay un mensaje Bueno Aquí está la llegada De los jugadores Que hemos fichado Y aquí está Sandoval A Botafogo Habíamos cedido A este jugador A Botafogo Porque este jugador Ahora aparece Como agente libre Pregunto ¿Se puede mirar Las estadísticas de equipo? Tío Me encantaría ver Las estadísticas de equipo Y mirar el equipo De Botafogo A ver cuántos jugadores Tiene Pero no puedo hacerlo ¿Verdad? No, no puedo hacerlo No puedo hacerlo Tío Me encantaría mirar Botafogo Igual es que Botafogo Ha fichado jugadores ¿Vale? Y Botafogo Se ha llenado ¿Vale? Vamos a pensar En esta teoría Que Botafogo Tenía unos 49 50 jugadores Ha fichado Alguno que otro gratis Se ha llenado Hasta 52 Y ya este jugador Que habíamos cedido nosotros No lo puedo No ha podido ir A ese equipo Porque estaba lleno Y lo que ha hecho el juego Es cederlo a gentes libres Esa es mi teoría ¿Será cierta? No No lo sé Déjame en comentarios ¿Cuál es vuestra opinión Sobre este maravilloso bug Que acabamos de descubrir En este juego Vamos a comenzar ya Con la Copa América ¿Vale? Vamos a dejar el tema del Madrid Si llega alguna oferta Pues intentaremos negociarla O algo Y poco más Copa Sudamérica O Copa América Vamos a ver Aumento del presupuesto De traspaso Tenemos un millón cien Un millón cien Mil cien millones Quiero decir Mil cien millones Es lo que tenemos Vale Con este equipo Nos enfrentamos en casa Venezuela En el primer partido El calendario es Lunes Viernes Y martes Lunes Viernes y martes Lo estáis viendo aquí Podríamos Podríamos ir con titulares Yo creo que a los tres partidos Yo creo que podríamos ir con titulares A los tres partidos Vamos a intentarlo Vamos al primero Contra Venezuela Se me ha olvidado cambiar los dorsales Ya se van a quedar así Y vamos allá tío Contra Venezuela En casa Yo creo que podemos conseguir una victoria aquí No me jodas Creo que tenemos Vamos Si queremos pasar Tenemos que ganar a Venezuela Si o si Marca Carleton Ahí está El jugador con menos media Empata Martínez Josef Martínez No debería ser ese Marca McKenny Ahí está El 2 a 1 Nos volvemos a poner por delante Y vamos a ver Si mantenemos este resultado Hasta el final Si Vale Bien 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 Buena victoria Tío Comenzamos ganando En esta Copa América En casa Con un poco de sufrimiento Pero ganamos Ganamos Vale Que era lo importante Vale Pues ahora mismo Bien Argentina ha ganado Paraguay Y nosotros a Venezuela Y tenemos ahora Duelo directo Contra Argentina A ver Decía antes que iba a negociar Pero no Voy a negociar por los jugadores Que quiera vender No voy a negociar por el mape Vale Argentina es nuestro Próximo rival Tenemos de nuevo El duelo en casa Cosa que me gusta Y Habrá que ver Tío Habrá que ver Que podemos hacer Y si Doro Villalba Oferta de cesión De la Olympique de Lyon Vamos a Vamos a forzarle aquí Un poquillo el bug Para que se vaya No 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 quiero cambiar A selección de Estados Unidos Quiero cambiar Aquí en el Madrid Gracias A ver Es el número 40 Que lo voy a mirar aquí Cidoro Villalba Contrastado por el Olympique de Lyon Lo ponemos transferible Y así hacemos que se vaya Al Olympique de Lyon Esta temporada Y aquí Tenemos ya el duelo Contra Argentina En principio El equipo titular Está bien Está bastante bien Así que nada Con este equipo Nos vamos a enfrentar a Argentina Que ha ganado 4-1 Paraguay Argentina Es nuestro mayor rival En este grupo Pero tenemos la ventaja Ahí de jugar en casa ¿Nos servirá para ganar? No lo sé Juega Valerio Vázquez Ojo Valerio Vázquez Jugando con la selección argentina Ahí está Y no solo jugando Siendo titular Con la selección argentina De momento empatamos Y marca Carleton de nuevo Pero bueno Carleton ¿Qué pasa contigo tío? Confiábamos en Pulisic Que es el mejor Pero es Carleton Es el que está dando aquí El rendimiento Ojo minutos finales Y ganamos Argentina Ganamos Argentina 1-0 Pero el factor casa Se ha venido con nosotros El factor casa Se ha venido con nosotros Hemos ganado Argentina Y ojo Porque estamos Clasificados Sí ¿No? Sí estamos clasificados Porque Argentina y Venezuela Se enfrentan entre ellas Es decir No pueden sumar Las dos selecciones Tres puntos Así que sí Estamos clasificados Me gusta Me encanta Ofecta por Neymar Neymar lo vamos a vender ¿Vale? Yo creo que ya es evidente Me dice ahí 120 millones Voy a pedir Venga sí Vamos a pedir 120 millones Y como mínimo Que paguen 105 Vale 105 de mínimo Por Neymar Y 120 millones Es lo que pedimos Por Asdaf Asdaf en principio Se puede mantener Como el suplente Aunque bueno Dice ahí 54 Si pagan Venga si pagan 50 Venga 54 Millones 800 Por él Vendo a Asdaf ¿Sabes? Y nos traemos Otro lateral más joven Vale No nos vamos a meter Mucho en el tema De fichajes Lo he dicho antes Pero a ver Si yo no hago ofertas Voy a negociarlas Porque si no las ofertas Sabéis que se pierden Oferta por Peter Price 50 millones Quieren pagar por este jugador Uff Este jugador He sacado de nuestra cantera Tiene 83 de media Tiene 20 años Y tiene potencial Para destacar Así que Vamos a mantenerlo Por favor ¿Te detienes? Es para hacer el entreno No se ha detenido Tío Es que Este juego es increíble Habéis visto Que ponía deteniendo Y que quedaban dos días Para llegar al partido Contra Paraguay ¿Verdad? Pues no se ha detenido No se ha detenido No le ha dado la gana al juego En fin Da igual Vamos al siguiente partido Es el último partido De la fase de grupos Es contra Paraguay Y un empate ¿Vale? Un empate Nos asegura Estar Como primeros En cuartos de final ¿Conseguiremos ese empate? No lo sé Pero después de dos buenas victorias Es lo que pega ¿Eh? Hemos ganado Hemos empezado ganando Con gol de Pulisic Pero al minuto Empatado Alons Carleton Tío Carleton Pero bueno Carleton Pero Carleton Es todo un descubrimiento De verdad Madre mía Carleton Pero bueno Pero bueno Pero quién es Carleton Pero quién es Carleton Tío Ojo que marca Sanabria Al 2-3 Después del doblete De Carleton Y ganamos el partido A Paraguay Pleno de victorias En la fase de grupos Claro que sí Claro que sí Con doblete de Carleton Tío Bueno Doblete de Carleton Y otro gol en el primer partido Y otro gol en el segundo Pero bueno Carleton Pero bueno Carleton Pero qué está pasando aquí Aquí vamos a poner A un jugador a entrenar A ver Tenemos a Cárdenas Méndez Mugo Reis Vamos a poner a Cayo Gómez Que es el siguiente Cayo Gómez Que debería estar por aquí Cayo Gómez Le vamos a meter En entrenamiento Este Este de definición Que tiene definición 67 Vale Vamos a seguir Vamos a seguir viendo ofertas Y tenemos ya el rival Tenemos ya el rival en cuartos Vale Vamos a ver cómo ha acabado La fase de grupos Y tenemos Que en el grupo A Se ha clasificado Uruguay Se ha clasificado México Como segunda Y no sé si Colombia Lo veremos ahora En el grupo B Tenemos a Brasil Como líder Con también pleno de victorias Chile como segunda Y también está por ahí Ecuador Ecuador Dos goles a favor Ocho en contra Es decir Un menos seis De diferencia de goles Colombia cero Es decir Colombia ahora mismo Estaría clasificada Porque está mejor que Ecuador Y después tenemos aquí Nuestro grupo Nosotros con un pleno de victorias Argentina como segunda Y tenemos a Venezuela Con un Con tres puntos también Y con una diferencia de goles De menos cuatro Es decir Mejor que la de Ecuador Quiere decir que Venezuela Se ha clasificado Y Colombia también ¿Verdad? Efectivamente Colombia y Venezuela Se han clasificado Como las dos mejores terceras Aquí tenemos el Cuatro de cuartos Con Uruguay Con un Uruguay Venezuela Un México Argentina Brasil Colombia Y nuestro duelo Que es un Estados Unidos Chile Si ganamos a Chile Ojo Si ganamos a Chile Nos metemos en semifinales No está nada mal He encontrado Cuanto podía Oferta por Méndez Vale Vamos a aceptar esto Y vamos a hacer Lo mismo que antes Vale Me siento mucho Perder tiempo con el tema De fichajes Pero a ver Es que es algo necesario Es algo necesario Tío Si no hago esto Pierdo las ofertas Y quién sabe Si va a llegar otra oferta Por Méndez Pues nadie lo sabe Vamos a quitar el descedible Lo ponemos transferible Y que se vaya Vale De momento estamos consiguiendo Ceder jugadores Hemos recibido alguna oferta De traspaso Interesante Como la de Neymar Y a ver Acuerdo para la venta Desde aquí Mi 54-800 Adiós No No lo tenía en venta Vale No tenía a este jugador en venta Pero tiene ya 85 de media Está al máximo de su potencial Y la oferta del Napoles es buena Así que Adiós muy buenas Juan Guerra Atalanta Seguimos Venga Seguimos con las ofertas Tío Me gustaría dejar esto Para otro momento Pero La situación es la que es Vamos a No Cierto Cierto que esto no es Aquí no es Es aquí Vamos a entrar al menudo de plantilla Y el jugador Al que le acabo de aceptar la cesión No tengo ni idea de quién es Vale Juan Guerra Vale pues con esto Otro jugador más Que en principio Vamos a ceder Me dejáis ya Con la selección de Estados Unidos Por favor Gracias Tenemos partido contra Chile Seguimos con nuestro once titular La verdad Nuestras rotaciones Porque al final Del último partido De la fase de grupo Nos estábamos jugando El primer puesto Y Aquí Evidentemente No voy a hacer rotaciones Estamos en cuartos El final Si perdemos Estamos fuera Estados Unidos Chile Es el partido de cuartos Marcamora Para Chile Uff Duro ese gol Duro ese gol Necesitamos un gol Para empatar el partido Necesitamos un gol Que empate el partido Necesitamos un gol Que empate el partido No puede ser Tío No puede ser Después de la fase de grupos Que hemos hecho No puede ser Tío No me jodas Tío No No Tío Qué mal Qué mal En serio Cómo puede ser Que hagamos la fase de grupos Perfecta Con tres victorias Ganando fuera Paraguay Ganando Argentina Que tiene mucha mejor selección Que México Y Que Chile Que México Ni que hostias Y perdemos contra Chile No tiene sentido Con gol de Mora Con gol de Mora Tío Con lo bien que lo hemos hecho Tío Y llega Mora Llega Mora Y nos jode Llega Mora Y nos jode Tío Vaya tela Tío En serio Vaya tela Vaya tela Tío En serio Con lo bien que lo hemos hecho Tío Con lo bien que lo hemos hecho La fase de grupos Tío Y llegan las eliminatorias Y perdemos en primera ronda Contra Chile Y encima en casa Tío Perdemos en casa Contra Chile Bueno, 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 bueno Pero es que han ganado En todos lados de fuera ¿No? Ha ganado Venezuela Uruguay Que tampoco es mejor Venezuela Que Uruguay Ha ganado Argentina México Ahí sí Nos ha ganado Chile Que tampoco creo que Chile Sea mejor selección que la nuestra Creo que teníamos mejor selección Que Chile Creo que podríamos haber ganado a Chile Creo que podríamos haberle Betido un 2-0 Un 3-0 a Chile En serio Pues nada Pues se acabó El sueño americano Se acabó El sueño americano Perdemos en cuartos No sé No sé, no sé Es que no termino de No sé No tengo miedo De creerme Lo de Chile No me convence No me parece Un resultado lógico A mí no me parece Un resultado lógico Esta derrota Contra Chile Aquí tenemos Las semifinales Venezuela-Argentina Y Brasil-Chile Al final será Argentina-Brasil Casi seguro Son las dos selecciones Más potentes Es una realidad Y nada Pues vamos a ver Vamos a ver cómo acaba Vamos a Terminar de ver Esta Copa América Por supuesto Cayo Gómez Que suba 75 No sé No me convence Ese resultado No me parece Para nada real El resultado Contra Chile Pero es que para nada Vamos a avanzar Es que no sé No sé cuándo se juega Mendes cedido Oferta por Courtois La oferta de Courtois Voy a intentar No tocarla Porque en principio Tampoco vamos a tener Que avanzar mucho Yo creo que por aquí 18-19 Ya vamos a tener El resultado De semifinales Por lo menos A ver Es que claro Es que Antes En FIFA 18 Tú te metías aquí Y te ponías Y te ponías La fecha De los partidos Es que ahora No te ponías La fecha De los partidos No sé Cuando se juega Venezuela ha ganado Argentina 2-1 Venezuela jugará La final De la Copa América Y puede ser Que como local Ojo Venezuela Que igual Gana la Copa América Y todo No sería ninguna tontería Pensar que Venezuela Puede ganar esta Copa América Hemos avanzado Hasta el día 22 Vamos a ver Si ya por aquí Hay alguna novedad Ya novedades hay Vale He encontrado cuanto podía Cláusula de rescisión De Renato Sánchez Pagada A ver A ver A ver Guerra cedido Hakimi vendido Esto fuera Ofertas La Juve que es demasiado alta He pedido 120 millones Por Neymar Tampoco es una exageración Y por Courtois Vamos a pedir Dice ahí hasta 88 Bueno aquí dice el juego 100 Vamos a pedir 85 De mínimo Mira en vez de pedir 100 Vamos a pedir 98 Así parece que es menos Si en vez de 120 Hubiese pedido 118 A la Juve Seguro que habría negociado Lino Granero Vamos a aceptar esto Mitchell Vamos a aceptar esto Mitchell no lo voy a ceder Vale Pero me habéis dicho Que recuperé su potencial Así que vamos a recuperarlo Lo que haréis será cederlo Y recuperarlo después Y por Valerio Vázquez No vamos a aceptar ofertas Porque este jugador Es la hostia Y se va a quedar Al menos como Como suplento Una temporada más Vale a ver Quitamos esto Quitamos esto Lo de Renato Creo que vamos a tener Que renovar a Renato Sánchez Creo que vamos a tener Que renovar a este jugador Porque la cláusula Creo que se le queda Muy baja Ha subido mucho De valoración este jugador Está 2 puntos Por encima De su potencial Y es que este jugador Tiene 47 millones y medio De valor Vamos a renovarlo Vamos a renovar a Renato Sánchez ¿Vale? Porque no quiero perderlo Por solo 50 millones Vamos a renovarlo Y vamos a poner Una cláusula de 70 Por lo menos Vamos a ver si El representante Nos propone algo ¿Está proponiendo cosas El representante? La cláusula no Pues la propongo yo Tiene 47 y medio De valor Teniendo en cuenta Que tiene 25 años Yo creo que 70 millones Es una cláusula Que el representante Acepta porque sabe Que es más o menos Lo que vale este jugador Y ahora El tema de sueldo Cobra 155 Si te pongo 180 Más bien, ¿no? Estoy subiendo ahí Bastante, ¿no? Vale, 185 Venga Pero vamos a Renato No se va a ir Bueno, no sé a qué equipo era Pero no se va a ir Al equipo ese Que quería pagar la cláusula Y ahora Con 70 millones de cláusula Sigue transferible, ¿no? Sigue transferible Y si no lo voy a poner yo transferible Es un jugador que vamos a vender Vale, porque ya está por encima De la media de los suplentes Y no tiene nivel Para ser titular Vale, sigue transferible Lo que pasa que ahora Tiene una cláusula más alta Vale Quiero mirar Quiero mirar Cómo acaba esta Copa América Por favor Tenemos algo más ya De la Copa América Tenemos ya finalistas Sí, tenemos a Brasil Que ha ganado a Chile El tercer puesto Es Argentina-Chile Hay tercer y cuarto puesto Tío, en serio La Copa América En la Eurocopa Por ejemplo No hay En el Mundial, sí Pero en la Eurocopa No sabía que en la Copa América había Igual en la vida real No hay, eh Y se la han inventado aquí en el juego No lo descartaría A ver Vamos a meternos aquí Copa de Sudamérica Tenemos que Bueno, ya tenemos ganador El tercer y cuarto puesto Lo ha ganado Argentina 4-0 a Chile Joder Se ha quitado El mal gusto De las semifinales ¿No? Contra Venezuela El mal sabor de boca Se lo ha quitado Y Brasil Esta Copa América Podría haber ganado a Venezuela Por eso de que Jugaba en casa Pero no ha ganado a Brasil Que para mí Es la selección más potente Sin ningún tipo de dudas Por aquí lo vamos a dejar allá ¿Vale? Ya no vamos a avanzar Nada más Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? No ha podido ser No ha podido ser El sueño de ganar La Copa América Con Estados Unidos Injusto para mí El resultado de los cuartos Yo creo que por lo menos A semifinales Tendríamos que haber llegado Después a semifinales ¿A Chile quién le ha tocado? A Chile le ha tocado Contra Brasil ¿No? Seguramente a nosotros Nos habría eliminado a Brasil ¿Vale? Pero por lo menos Habríamos llegado a semifinales Tío Pero me parece muy injusto El resultado contra Chile Y nada más ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Habéis visto que hemos vendido Algunos jugadores ya del Madrid Hemos negociado Algunos traspasos Y ya veremos En el siguiente episodio Ya en directo Empezaremos ahí a tope A vender jugadores A fichar Y a hacer de todo Nos vemos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado esto Ya sabéis que es así Podéis dejar un like Y adiós Altyazoo Altyazoo ¡Suscríbete al canal!